Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar, prefiere tocarla, pelota para 100 en el borde del área, le reventó al arquero, viene la pelota en el área, Uskamaita, 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 lucha, gol, gol de Gerson, Uskamaita, el cazador, el hombre que parte de defensa, que se va sobre área contraria, el que la manda finalmente al fondo de las mallas, se la buscó, se le encontró, la luchó y ya está arriba, 1 por 0, Néstor. Sí, importante el gesto técnico que tiene este jugador, Uskamaita, de momento se genera el espacio para sacar el remate, ha conseguido su propósito y este equipo, Familia Berlarde, va poniéndose adelante del marcador por un tanto a 0. Uskamaita, Kuno, Davis Kuno, Davis Kuno con su guardameta, ahí está Yamcha que trepó hasta el sector pedular del terreno de juego, la devolución para Davis Kuno, Davis Kuno vamos a ver si se anima a pegarle, la pide Galvez, aquí se viene la atención Kuno, para Galvez al borde, le va a pegar, golazo, golazo de media distancia, con pierna izquierda, Paul Galvez se perfiló, no la pensó, la pelota al fondo, 2 por 0 Miguel Ángel. Ese balón con mucha potencia, se introduce en el ángulo superior izquierdo del arquero, simplemente no la vio pasar debido a la potencia que tiene, arma fundamental, lo habíamos mencionado, el tiro de media distancia y a eso están apelando, aparte de la pelota. Se viene en el área, sea, sea, sea para el disparo, gol, gol de Galvez, una vez más, el servicio fue de sea para Galvez y este con sutileza, con tranquilidad, 3 por 0, Néstor ratifica superioridad. Néstor ratifica superioridad, el conjunto de familia Velarde, atención, estamos aquí disfrutando de este partido, 3 por 0, servicio lateral, lo van a hacer efectivo desde el sector de nuestro punto de transmisión. Va para dominar la pelota, atención, aquí apareciendo Alex Sonco, Sonco a la carrera, Sonco le pega, gol, gol, Sonco, le pegó bien a la redonda, se fue y al arquero nada que hacer, ¿no? Se confió, se confió, el arquero levantó las manos, pero no pensó que ese balón se iba a introducir exactamente en el ángulo superior izquierdo. Exceso de confianza, esas cosas no van. Bueno, y si hay un equipo que ha sufrido, es familia Velarde, ¿no? En el partido anterior está 2 por 1, tenés en finales, ¿no? Sí, sí, de momento, a pesar de la, a ver, de los integrantes que tienen, la experiencia del caso, el trajín que ellos tienen, sin embargo, estos partidos se deben de aprovechar cada oportunidad. La luz de a poquitos va mejorando, me parece, ¿no? Pero vamos a ver, pero... O está bajando en la vida. Sí, o estamos cada vez más intensos aquí para venir, atención, la pelota de arco, arco, viene familia Velarde, no hay tiempo para más, señoras y señores, familia Velarde se mete a la final, final del certamen. Ulises Durán, cuénteme las novedades. Sí, Jesús, confirmamos, si va a haber partido para el tercer lugar, van a jugar familia Roa, que acaba de perder frente a familia Velarde, frente a Transporte Cone, ¿no? El premio por el tercer lugar es 1.000 soles, entonces seguramente en unos instantes más se va a disputar este compromiso por el tercer lugar y la gran final...